Amigas, amigos, estamos nuevamente en otra emisión de Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante, del que se habla mucho, pero en ocasiones no se comprende en su complejidad y sobre todo en su magnitud. El día de hoy vamos a hablar acerca de la educación para adultos, de la educación para las personas adultas. En ocasiones se piensa que la educación para personas adultas es únicamente educación para las personas adultas mayores, para nuestras queridas y queridos y venerables ancianos y ancianas. Pero esto no es así, es un concepto mucho más amplio y sobre todo es un sector que atiende a mucha más población. Y para hablar de eso, precisamente el día de hoy tenemos a una invitada de lujo. Tenemos el día de hoy con nosotros a la licenciada Ixchel George Hernández, directora general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA. Vamos a lo siguiente y volvemos con la entrevista. La escolaridad es uno de los principales indicadores del nivel de desarrollo que tiene un grupo poblacional, ya sea este desde una pequeña comunidad, un país o una región entera. Desde el punto de vista humano, el nivel de escolaridad puede reflejar las expectativas o aspiraciones que la mayoría de las personas tenemos. Ampliar nuestros conocimientos sobre diversos temas, desempeñar mejor nuestro trabajo, relacionarnos con más asertividad en diferentes círculos sociales, etc. No obstante, por muy diversas razones, hay personas que no pueden continuar sus estudios y en muchos casos ni siquiera han podido ingresar a la escuela, lo que automáticamente los deja fuera de un cúmulo de oportunidades laborales, económicas y sociales, obstaculizando así su desarrollo. De acuerdo al más reciente Censo Poblacional efectuado en 2020 por el INEGI, del total de mexicanas y mexicanos de 15 años de edad o más, 4.456.431 no saben leer ni escribir. Según el mismo Censo, el 4.9% de las y los mexicanos no cuentan con algún nivel de escolaridad. El 49.3% cursa la educación básica, el 24% la educación media superior y solamente el 21.6% está matriculado en el nivel superior. En México, desde que la educación comenzó a institucionalizarse allá por 1921, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, el gobierno federal ha hecho valiosos esfuerzos por dar a la población acceso a la educación y uno de estos esfuerzos se vio materializado en 1981 con la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA. Su objetivo general es promover y realizar acciones que garanticen una educación inclusiva y equitativa para personas jóvenes y adultas de 15 años o más, así como niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años mediante la prestación de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como la formación para el trabajo de acuerdo a las necesidades de la población apoyándose en la participación y la solidaridad social. Amigas y amigos, estamos en Entre Líneas en una nueva entrevista. Tenemos el día de hoy nada más y nada menos que a la titular del INEA del Gobierno de México, la licenciada Ixchel George Hernández. Ixchel, bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias por la invitación, Salvador. Es un placer estar aquí con ustedes, un privilegio. Muchas gracias, el placer es todo nuestro. Vamos a hablar un poquito acerca de la educación para adultos. ¿Qué es la educación para adultos? Pero antes de eso, vamos a hablar de la institución que tú diriges, que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, el INEA, del Gobierno de México. ¿Qué es el INEA? ¿Cuándo surge? ¿Cuál es su historia? ¿Para qué surge un instituto especializado en educación de adultos? El INEA es una institución bien bonita, es una institución muy noble, que surge oficialmente a partir de 1981, en agosto de 1981. Surge como el resultado de una institucionalización de los quehaceres del gobierno. Entonces, había dirigido diferentes campañas de alfabetización. Después de la Revolución, surge la necesidad entonces del progreso del país. Y parte importante del progreso del país es la educación de su población. Y después de esa lucha armada tan cruenta, tan grande, tan amplia, encontramos que la población que sabía leer y escribir era muy poca. Cuando llega José Vasconcelos a la Secretaría de Educación Pública, bueno, todavía no se llamaba Secretaría de Educación Pública, él tiene la intención de compensar esa falta, esa falta de derecho a la educación que tenían las personas de cierta edad. Y digo de cierta edad porque, mire, es bien interesante, cuando José Vasconcelos decide lanzar las campañas de alfabetización, invitaba incluso a niños de primaria para enseñarle a adultos. Ya que supiera leer y escribir y hacer unas cuentas, con eso era suficiente para que pudieran enseñar a leer y escribir a otras personas de más edad. Así surgen las primeras campañas. Y con ese espíritu surge el INEA. De hecho, el INEA tiene esa vocación. Buena parte de la atención que damos a la población es a través de asesores voluntarios. La población se atiende a través de dos vías. A través de asesores voluntarios que reciben un subsidio y asesores voluntarios absolutamente voluntarios, sin ningún subsidio. Aquellos que están trabajando con nosotros a través de diversas estrategias, pero sobre todo el más común, digamos, es aquel o aquella persona que quiere enseñarle a leer a su abuela, a su abuelo, a su vecino, incluso a sus padres. Somos una generación, al menos los que estamos ahora en el gobierno de México, que muy probablemente nuestros padres o nuestros abuelos no tuvieron la oportunidad de estudiar. Tuvieron que ceder ese derecho hasta ese momento privilegio para que otros miembros de su familia, sus hermanos o sus hijos, pudieran hacerlo. Entonces tenemos, lamentablemente, todavía mucho por hacer. Pero así es como surge el INEA, con esa vocación. Educación para adultos. ¿Qué es la educación para adultos, Ischel? Porque como lo mencionábamos en la introducción, en ocasiones se piensa que la educación para adultos es solamente para personas adultas mayores. Y no es cierto. La educación para adultos es un concepto mucho más amplio. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Mira, la educación para adultos, en efecto, es un concepto mucho más amplio que no lo podemos desagregar de la educación. En general, la educación tiene muchos aspectos. Tenemos la educación formal, la educación no formal, la educación básica. Le ponemos como diferentes términos para poderla encaminar a diferentes sectores de población. Pero incluso hemos platicado en diversos momentos que la educación está presente en casa, está presente en la sociedad. La educación es un continuo. Nosotros seguimos aprendiendo. Esto que habíamos dicho en algún momento, la educación a lo largo de la vida. Correcto. Entonces, la educación para adultos, si bien necesitamos considerar herramientas acordes a la edad, esto es, no le vamos a enseñar a un adulto como le enseñamos a un niño. Correcto. No de manera igual, aunque sí similar. El concepto es el mismo. Tendríamos que estar pensando que está centrado en la persona y las necesidades de la persona. Las necesidades de un niño para aprender a leer y escribir, pues es el desarrollo de su vida. Las necesidades de un adulto para aprender a leer y escribir y continuar su educación básica son otras. Muy probablemente ya te hizo una vida. Muy probablemente tiene familia e incluso tiene hijos. Ya trabajó, ya hizo una vida que le ha permitido salir adelante. Las necesidades no son aprender las vocales, las consonantes, aprender sumas o restas básicas. Sus necesidades son diferentes. Aquí entra este concepto más reciente de la andragogía y tiene que ver con una pedagogía para adultos. ¿Qué necesita el adulto aprender y cómo necesita aprenderlo? Entonces, la educación para adultos es muy amplia, pero en el caso de la INEA tomamos como base la andragogía. Perfecto. Que está vinculado al concepto de, que ya bien mencionabas, del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es correcto. Que precisamente plantea la UNESCO, ¿no? Y que hay un instituto, el Instituto para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida de la UNESCO, con C en Hamburgo, Alemania, que precisamente se encarga de promover estas políticas a nivel internacional para la educación precisamente a lo largo de toda la vida. O en ambientes no formales, informales o derivado de la experiencia profesional incluso, ¿no? Gracias. Ixchel, cuéntanos un poco cómo se desarrolla el trabajo del INEA a nivel territorial. Es decir, en qué estados o entidades de la República tiene presencia, cómo realiza su labor, cuál es el segmento poblacional, de qué edades, si son hombres o mujeres. Cuéntanos un poco de este trabajo territorial que realiza el INEA, por favor. Claro que sí. El INEA atiende población mayor de 15 años que no ha terminado o iniciado su educación básica, esto es primaria y secundaria, o que no sabe leer y escribir. Acabamos de publicar las cifras de rezago educativo, es una de nuestras obligaciones como institución cada año, de acuerdo a las estimaciones de INEGI, de CONAPO y, bueno, las propias, elaboración propia. Redujo un puntito porcentual el rezago educativo en el país, pero estamos atendiendo alrededor de 27 y medio millones de personas que se encuentran en rezago educativo en todo el país. Desde Tijuana hasta, ¿cuál será el punto? Más al sur, hasta Cancún, o Chetumal, ahora que está el Tren Maya, ¿no? Tenemos diversidad en la atención, sí, por supuesto, hombres, mujeres. Estamos como el 60% son mujeres y un 40% hombres. La mitad también, alrededor del 49% son mayores de 60 años y el otro porcentaje también de casi 50% son entre 15 y 50 años. Es una población importante porque están justo en el momento de mayor productividad de su vida. Correcto. Por diversas circunstancias. En nuestro país, una vez que cumples 15 años y por alguna razón no terminaste la escuela, tú ya no te puedes inscribir a la primaria o a la secundaria. Se llama extraedad. Entonces, para eso surge el INEA, para atender a estas personas que ya no tuvieron la oportunidad de hacerlo de manera escolarizada y entonces los atendemos nosotros a través de nuestro sistema. ¿Cómo los atienden? Tenemos, mira, tenemos, han habido diferentes programas a lo largo del INEA, tiene ya, este año estamos por cumplir 43 años. Ha habido unos muy, muy importantes, muy interesantes. Hace poco, a partir de esta administración, hicimos una revisión profunda, sobre todo porque además nos tuvimos un evento, una catástrofe mundial, que fue la pandemia. La pandemia de COVID, del SARS-CoV-2, nos hizo voltear a ver qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. En el INEA, como en muchas, como en la mayoría de las instituciones educativas, tuvimos que parar, parar por completo, cero atención. Durante casi dos años, no tuvimos la oportunidad de atender a la población que lo necesitaba, porque no teníamos las herramientas para hacerlo a distancia. Estuvimos haciendo algunas estrategias para poder, que no los soltaran, que no nos olvidaran, que no olvidaran que estaban estudiando. Como, por ejemplo, con ustedes, algunos programas de radio, algunos programas de televisión, para acompañar, sobre todo a los adultos, que acompañaban a los niños con Aprende en Casa. Buscamos que siguieran con el INEA, que siguieran teniendo en mente que lo tenían pendiente. Pero entonces nos dimos cuenta que no teníamos la capacidad ni la posibilidad de atenderlos. Teníamos un modelo que le decíamos el MEVIT en línea, el modelo de educación para la vida y el trabajo. En línea, pero este, ¿qué era? Eran nuestros libros en PDF, que tenían que ir a un espacio del INEA a consultarlos en la computadora. Poco práctico. Poco práctico, no eran para descargar en casa, cuántas personas tenían una computadora en casa para hacerlo. Y nos dimos cuenta que había la necesidad de renovar y fortalecer nuestros servicios. A partir de eso, nos dimos a la tarea de una búsqueda de cuáles eran las mejores estrategias para atender a la población. Y ahora, a esta fecha, ya te puedo decir que tenemos bastantes ya fortalecidas y renovadas atenciones. Tenemos, pueden ser, lo podemos dividir en dos, que es el modelo de atención presencial. Esto es, los adultos o las personas que puedan ir a uno de los espacios educativos del INEA, que puede ser desde una biblioteca o el espacio en una iglesia o en un centro comunitario, a eso le llamamos círculo de estudio, hasta ir a una plaza comunitaria, que es un espacio propio del INEA que tiene computadoras y tiene asesores disponibles para atender a la población. Atendemos mediante el modelo de educación para la vida, se llama MEF, Aprende INEA. Le quitamos lo del trabajo porque consideramos que el asunto de la educación que nos corresponde proporcionarle a la gente en México es para la vida. El trabajo es una parte de la vida, pero no es la vida. No lo podemos equiparar. Esta educación es a través de módulos, nosotros le llamamos módulos a los libros. Hay libros para cada nivel educativo, para primaria, para secundaria. Estudian sus módulos y se certifican, hacen un examen y pueden acceder a su certificado de primaria y secundaria. Ese, digamos, es que es completamente presencial. Tenemos otra vertiente que es semi-presencial, que es a través de unas guías de estudio. Como lo hacen para entrar a la universidad o a la preparatoria, les damos una guía, la revisan, sobre todo personas que ya han tenido algún grado de estudios, que están trabajando, que seguramente en sus trabajos les han dado capacitación continua, que no les es ajeno el estudio. Revisan su guía, la pueden ir llenando. Si se atoran en algo, pueden pedir asesoría. Si consideran que están listos, solicitar su examen. Y se certifican a través del estudio de las guías. Tenemos dos tipos de guías. La guía de diagnóstico, que ese, digamos, como su nombre lo dice, nos puede indicar en qué nivel se encuentra. A lo mejor él la resuelve y dice, una vez resuelta, con un solo examen, acredita su primaria o su secundaria. O bien la llena y dice, no, me falta. Necesito estudiar, usted está más o menos como en cuarto de primaria. Entonces ya le falta poquito, concluye lo que le hace falta y presenta su examen. A esa modalidad la llamamos semipresencial, porque además se puede llevar las guías a su casa, estudia cuando lo considere. Si necesita asesoría, vuelve con nosotros y nos dice cuándo está listo para presentar su examen. En este modelo educativo que es presencial y semipresencial, que tiene la posibilidad además de acudir las personas a las plazas comunitarias, que son centros establecidos a lo largo del país, pero que también existen los círculos de estudio que pueden estar instalados en prácticamente cualquier lugar, un mercado, otra escuela, una biblioteca, una iglesia. Entonces tiene un gran alcance, una gran amplitud. Pero una herramienta fundamental son precisamente los libros de texto, que son libros también gratuitos. Y que además acaban de sufrir una modificación y acaban de sufrir una reestructuración. Cuéntanos un poco, Ixchel, cómo son los nuevos libros de texto de Dinea y por qué cambiaron y sobre todo para qué. Fíjate que ese fue un proceso bien bonito, porque por supuesto tomando como base la nueva escuela mexicana, en los principios rectores de la nueva escuela mexicana, se rediseñó el modelo educativo. El modelo educativo que tenía el INEA tenía alrededor de 25 años funcionando. Fue muy exitoso, fue muy bueno en su momento, sin embargo, cumplió su ciclo. Todo en esta vida necesita renovarse, actualizarse. Una cosa muy importante, por ejemplo, cuando se diseña el MEVIT, que así se llamaba, el modelo de educación para la vida y el trabajo, se diseña bajo los principios rectores en ese momento. ¿Qué no había, por ejemplo? No estaban registrados como principios y como sujetos de derechos los derechos humanos. No tenía como principio los derechos humanos. La perspectiva de género, el lenguaje inclusivo, la comunidad. Entonces, cuando los revisamos, pues sí, es material educativo muy valioso, pero que ya no está actualizado. Ya no tiene lo necesario para la vida actual. Entonces, se revisan, se retoma todo eso desde un punto de vista andragógico. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cuál es el centro que necesitamos poner en nuestros nuevos libros? Pues el centro es el alumno, que nosotros le llamamos persona educanda. ¿Por qué? Porque tiene un proceso distinto, no es un niño que está estudiando. Es una persona que tiene una vida generalmente hecha. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que necesita aprender? ¿Cuáles son las herramientas necesarias? La vida en comunidad, los derechos humanos, el respeto, la integración. Sobre todo, te comentaba lo de la pandemia. ¿Cómo el autocuidado? El autocuidado personal, familiar y comunitario. Porque eso nos enseñó la pandemia. No somos aislados en el mundo. Por mucho que te quisieras aislar, eres parte de un mundo que estaba en una emergencia mundial. Bueno, este tipo de cosas son las que necesitamos fortalecer. Y así es como surge el MEF Aprende INEA. La versión presencial, que también tenemos una versión en línea. Estos materiales se distribuyen de manera gratuita, en formato físico, impreso, pero también en formato digital. ¿No es cierto? Podríamos tener un formato digital, bueno, no podríamos. Tenemos el formato digital para quien pudiera descargarlo en su casa. Pero ahora sí tenemos una plataforma en línea, que no es para descargar el material. Es una plataforma que está hecha en esta plataforma para estudiar muy común, que se llama el Moodle. El Moodle. Que tiene diferentes recursos, recursos didácticos y tecnológicos, hablando justo de la educación tecnológica. Su primer módulo es un propedéutico para que puedan revisar la información, cómo usar, cómo generar tu usuario, cómo dar tu correo, cómo entrar a la plataforma, cómo te registras. Esto que a veces para algunas personas nos pareciera muy básico, no lo es. Tenemos que enseñarle a la gente a usarlo. Pero una vez que están adentro, es una plataforma muy accesible. Tú puedes verla en una computadora, pero también en una tableta o descargarla en tu teléfono. Y entonces tiene secuencias didácticas que te permiten ir avanzando. El grueso del modelo en línea está en el método de aprendizaje y no en la evaluación. Ok. Entonces, el 80% de la calificación es lo que tú vas generando y desarrollando mientras vas estudiando en línea. Y el 20% es tu examen final. O sea, puedes incluso no pasar el examen final, pero con todo lo que trabajaste, acreditar tu primaria o acreditar tu secundaria. Hay todo entonces un sistema con recursos en línea, con recursos impresos, con instalaciones delineado a lo largo del país, con círculos de estudio, con estos recursos también didácticos, por un lado adaptados precisamente para la educación de personas que se encuentran, como bien mencionas, en una etapa de la vida distinta. Alguien que está cursando la primaria, la secundaria o incluso la universidad. Es una dinámica de aprendizaje totalmente diferente. Pero además, en ocasiones también, Michelle, gente que está en situaciones de cierta vulnerabilidad, en situaciones también que están sosteniendo una familia, trabajando y al mismo tiempo intentando obtener su certificado de estudios. Entonces, esta labor que realiza el INEA, pues es una labor hermosa realmente de llevar la educación a aquellas personas que por alguna circunstancia de la vida no han podido hacerlo. Así que, ¿dónde podríamos encontrar información? La gente que esté interesada en obtener información acerca del INEA, sus familiares. El INEA pues es muy conocido ya, pero si hay gente que todavía no sabe a dónde acudir, ¿cómo acudir al INEA? Tenemos espacios, como bien lo mencionas, en todo el país. Están oficinas regionalizadas por coordinaciones de zona, le llamamos nosotros. Cualquier espacio donde la gente vea INEA puede acudir a pedir información. Pero también tenemos un teléfono 800, que ahorita te lo proporciono, la página de internet del INEA, y tenemos redes sociales como todos actualmente. Correcto. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, tenemos también un canal de YouTube donde reproducimos alguna información, y estamos en... me está faltando alguna... X. En X antes Twitter. Van a estar apareciendo en pantalla, amigas y amigos, sobre todo el teléfono 800 del INEA, y las redes sociales del INEA para que puedan también acercarse a esto. Finalmente, Ixchel, si nos puedes comentar, ¿cuáles son los retos de la educación para adultos que va desde los 15 años hasta sin límite? Cualquier persona puede acercarse precisamente a estudiar en el INEA. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué nos espera de cara al futuro? En el futuro, precisamente hablaste de todo el reto que significó la pandemia. El INEA ha actualizado sus materiales, ha actualizado sus plataformas, ha reforzado su método de estudio, ha actualizado todos los contenidos, no solamente para las personas adultas mayores y las personas adultas, sino también alineados al planteamiento de la nueva escuela mexicana, de una transformación educativa, donde existan conceptos como la multiculturalidad, el respeto a los derechos humanos, la comunidad como el centro del proceso educativo, etc. Con todos estos retos y todas estas fortalezas, ¿qué le espera en general a México y a América Latina en términos de educación para adultos? Fíjate que tuvimos un evento hace muy poquito, en el Día Internacional de la Alfabetización, en ese marco tuvieron ustedes la amabilidad de darnos este espacio para poder tener un encuentro latinoamericano con sus limitaciones, porque teníamos algunos, tuvimos cuatro estados participantes, ¿no? Representación de cinco países, ¿no? Representación de cinco países, incluyendo México. Incluyendo México. Pero fue muy interesante porque en esta charla que tuvimos con los homólogos de los otros países, nos damos cuenta que tenemos retos muy similares, ¿no? América Latina tiene este reto, tenemos esta doble carga, ¿no? Estamos en una era avanzada de tecnología y de que todo tiene que ser aprendizaje rápido y si no te mueves no alcanzas un buen trabajo, la competitividad, y al mismo tiempo tenemos una buena parte de la población en rezago educativo que no tiene ni siquiera su educación básica. ¿Cómo convivimos estos dos mundos en el mismo país? A través de la solidaridad, sin duda alguna. ¿Cuál es nuestro mayor reto? Como te decía, Linea, surge desde el punto de vista solidario, de la atención uno a uno, ya lo decía el doctor Cámara en el CONAFE, la relación tutora, es uno a uno. Todos conocemos a alguien que necesita aprender a leer y escribir o terminar su primaria y su secundaria. Comentaba hace un ratito, tenemos personas, esta generación y otras generaciones más abajo, que han tenido la oportunidad de carreras universitarias, posgrados, posdoctorados, etc., que conviven al mismo tiempo con familias que sus padres o sus abuelos no terminaron la primera o la secundaria. Tenemos ese reto, ¿cómo hacemos para nivelarnos como sociedad de manera solidaria y voluntaria para nivelar ese rezago educativo? Los que hemos tenido ese privilegio para los que no tuvieron el derecho a la educación. Yo creo que el reto fundamental está en eso, nivelarnos como sociedad, voltear a ver al otro y decir, yo te ayudo. Yo te ayudo y te acerco al INEA. Y en el INEA estamos con las puertas abiertas y esperándolos para atenderlos de manera gratuita todos los días. Qué mensaje tan importante y sobre todo tan esperanzador que la solidaridad, más allá de los grandes esfuerzos institucionales que realizan, por supuesto, el INEA, la Secretaría de Educación Pública de México, el Gobierno de México, los gobiernos de los distintos países de la región, organismos internacionales como el CREFAL, el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos de América Latina, el propio ILSE, o incluso el Instituto para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida de la UNESCO, o la propia UNESCO. Pero qué mensaje tan especial y tan poderoso, que todas y todos podemos hacer algo para cambiar la realidad de nuestros semejantes y que lo tenemos a la mano. Siempre conocemos a alguien que le falta su certificado de estudios, que no pudo concluir sus estudios formales y que podemos ser también un facilitador, un puente, alguien que puede contribuir. Y con este mensaje, licenciada Ixchel George Hernández, es directora general del Instituto Nacional para la Educación de Adultos del Gobierno de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Salvador, muchas gracias a ti, gracias a todo tu equipo y encantada. Pues, amigas y amigos, esta ha sido una entrevista más en Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. Recuerden que nos vemos por el Canal 22 de México, por Canal Iberoamericano, Canal 18, Espacio Universitario, Canal 15, también nos escuchamos en Radio Ilse y en todas nuestras redes sociales. A todas y todos ustedes, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!